de la ciudad de la ciudad de Señal Directar Estamos de regreso y vamos a ir a una charla con la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, Ana Carolina Chimlac, acerca de esta propuesta que presentó ayer el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, para crear una secretaría que se haga cargo de las labores de inteligencia y búsqueda de personas. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, Sonia, buenos días también a Miguel Ángel y a Televidentes, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Claro, Ana, bueno, pues para empezar, ¿qué tanto un movimiento en la estructura de las corporaciones de seguridad puede ser una solución a la grave crisis que tenemos de desapariciones en el Estado? Sí, de hecho son varias cuestiones en cuanto a ese tema que preocupan en cuanto a las acciones sobre formas anunciadas por parte del futuro gobernador Pablo Lemus. En este sentido, tanto es el tema de seguridad, el tema de inteligencia, pero también la creación de dependencias que dependen de otras dependencias y crean de alguna manera un monstruo institucional, que nos preocupa que en vez de poder generar la búsqueda inmediata, operativa, tal como se ha buscado con la creación de comisiones de búsqueda, pudiera hacer que las acciones de búsqueda o estrategia podrían pues aún más generarse de forma burocrática, de una forma que realmente no responda a las necesidades del contexto. Es importante señalar que por primera vez por parte de una persona futura gobernadora o una autoridad de este alto nivel, estamos escuchando de reconocimiento de la problemática de desaparición de personas y de violencia. Eso es un cambio importante y lo vemos como pues un discurso positivo, pero a su vez hasta qué punto estas reformas que se han planteado pues forman parte de un discurso más político, más populista, sobre todo frente a la magnitud de la problemática y qué tanto se basan realmente en un análisis pues del contexto pero también del marco jurídico ya existente. Sabemos que se requieren pues reformas y nuevos esquemas sobre todo basados en la urgencia inmediatez como mencionaba de búsqueda, es la institucionalidad que se ha creado en los últimos años, se ha fortalecido de manera muy significativa, no obstante también sabemos que no ha sido suficiente. Y lo que nos preocupa también que en el video de Pablo Lemus se habla del diálogo permanente con colectivos de las familias, no obstante no tenemos información y dialogando con varias familias, eso nos reafirma que estas acciones o estas reformas no se han construido de manera conjunta con familiares de personas desaparecidas y menos con la academia, personas expertas o las organizaciones de la sociedad civil, entonces también sería repensar estos procesos y poder hacer un paso atrás, o sea ya esta iniciativa en el Congreso, pero de qué manera se pueda subsanarlo y constituir o construir un diálogo pues verdadero, una participación efectiva de las familias y un parlamento abierto. Y regresando al tema de seguridad y la pregunta directa, pues parece que se genera un esquema de fusión de las acciones de búsqueda, tanto con las acciones de inteligencia como con las instancias de seguridad, también con el C5, y estas cuestiones, digo, podrían generar unas herramientas importantes para el tema de búsqueda, el uso de nuevas tecnologías que también hasta las instancias internacionales han señalado como algo sumamente necesario, aunque también aplicado con mucho cuidado y con garantías de derechos humanos. Sin embargo, también sí quisiera recordar que el tema de búsqueda ha sido creado para poder generar esas acciones sin rigurosidad formal y sobre todo de forma despolitizada y de forma que pudiera no estar constantemente vinculada y dependiente de los procesos tanto de investigación como de los procesos de seguridad pública. Claramente, policías se requieren para las búsquedas, pero de qué manera estas dependencias van en contra de lo que se estaba buscando o construyendo, que es romper con estos vicios, con las malas prácticas, con la corrupción de las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública. Y finalizando también en cuanto al tema del análisis que hemos visto de parte de la organización, claramente la creación de una secretaría amplia con mayores recursos, podría ser un mensaje importante en cuanto a los procesos de búsqueda, claramente mostrar esa prioridad desde la relevancia y peso político de una secretaría, pero también mayores recursos, mayor personal. Sin embargo, también generar una secretaría, hasta qué punto también es una instancia conectándolo con lo que decía antes, más política que técnica. De qué manera también para los temas de búsqueda, eso podría implicar seguir las coyunturas políticas, instrucciones directas del gobernador. Y por otro lado, incluso de qué manera también el personal capacitado, certificado o incluso la persona titular que podría estar dentro de esa secretaría no respondería a esos méritos o preparación, pero más también a esa línea política, tanto del gobernador, pero también pues de los movimientos a nivel coyuntural o contextual, donde en cualquier momento, pues algunas situaciones fuera de la secretaría o dentro de la secretaría se podría, por ejemplo, quitar la persona titular con quien se ha tratado de establecer los procesos o generar las acciones y estrategias de búsqueda en conjunto, recordando que también tanto a partir de la ley general en materia de desaparición, pero también la ley de personas desaparecidas y los antecedentes correspondientes a los procesos de búsqueda en Jalisco y la creación de las comisiones de búsqueda, este tipo de instancias deben tener pues personas titulares que están basados tanto no solamente la experiencia, el perfil adecuado, más idóneo ante la problemática y sobre todo de trabajo previo con las víctimas, pero que también en estos procesos participen familiares de personas desaparecidas, entonces se tendría que generar algún tipo de candados, algún tipo de procesos que realmente pudiera responder a estos avances y antecedentes que ya existen. Claro, Ana, esto me gustaría detenerme un poquito en esto que señalabas casi al principio, el que de alguna manera expresamente Pablo Lemus aseguró que la propuesta que entregó al Congreso del Estado está basada en una consulta a los colectivos, esto ya se ve ha vivido con las reformas que se aprobaron en la actual administración, el tratar de construir un andamiaje sin tomar en cuenta a las familias y a los colectivos y que luego deriva pues en que toda la experiencia que se ha adquirido no se plasme en lo que realmente se necesita, ¿no? Sí, efectivamente, y en este sentido dos cuestiones importantes. Preocupa que desde inicio todavía pues no arrancó esta administración, ya se presenta reformas que pues no habían sido consultadas, eso además es alarmante porque hemos observado a lo largo de los últimos seis años pues ese gradual cierre de diálogo y también cada vez pues más reducidos los espacios de participación conjunta de parte de familiares de personas desaparecidas. Es una señal que pues verdaderamente pues nos inquieta, nos preocupa por parte de la organización. Además, tal como mencionaba, la participación conjunta es la obligación de parte de las autoridades de garantizar estos esquemas y procesos en cuanto al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, leyes o creación de herramientas en materia de búsqueda y es un derecho también de familiares de personas desaparecidas. Y la otra cuestión también y eso ya también es la cancha o la tarea del Congreso, de qué manera pues se pueda generar o replicar algunas formas de trabajo de parlamento abierto que se podían crear a lo largo de de creación de dos leyes en materia de desaparición en 2020 y 2021 y que realmente se pueda también considerar en estos procesos esas nuevas experiencias de las familias porque las leyes, como decía, ya tienen pues más de tres años desde su entrada en vivo. A lo largo de estos años hemos observado pues distintas cuestiones que pudieran constituir oportunidades de cambio. Entonces, de qué manera estas experiencias acumuladas, estas necesidades identificadas también podrían reflejarse a lo largo de este proceso. Pero bueno, está la posibilidad del parlamento abierto que sería quizá el espacio que quedaría en caso de que estas propuestas ya sean formalmente iniciativas, ¿no? Sí, eso es justo tanto la esperanza como también la exigencia porque, como decía, es una obligación que se debe de garantizar por parte de las autoridades incluido el Estado de Jalisco. Muy bien. Ana, pues te agradecemos mucho esta charla. Esperemos que de verdad sea no solamente un reconocimiento con tintes políticos, sino realmente de querer atender este problema que, pues sin duda, es la crisis más importante que tiene nuestro Estado. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio y efectivamente esperamos que se logren avanzar y sobre todo, pues teniendo en el centro, tal como mencionábamos, a familiares de personas desaparecidas y esa participación tan esencial que se requiere. Muchas gracias, Ana. Gracias. Es Ana Carolina Chimiaco, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.